Bienvenidos, mi nombre es Joaquín Danvila y soy vuestro profesor en esta asignatura del Máster de Marketing Digital. Asignatura CRM Data Mining y Big Data. Nos encontramos ante un entorno altamente competitivo y venimos de un histórico bastante reciente donde las empresas, las compañías competíamos por atributos fundamentalmente de productos donde el canal era un canal especializado, teníamos canales de redes de ventas, teníamos canales de redes de pequeñas tiendecitas, teníamos canales de grandes tiendas que ya iban proliferando y donde el conocimiento del cliente residía fundamentalmente en las personas que les atendían. Había muchísimo conocimiento y poco a poco se iba canalizando esa fuente de conocimiento a través de aplicativos informáticos. No obstante, teníamos una gran influencia de que el conocedor del cliente era aquella persona que trataba directamente con él aquel tendero de la pequeña tienda, aquel comercial de maletín y de visita a sus clientes, aquel propietario incluso de establecimientos familiares o establecimientos locales. Había una competencia donde ese conocimiento ponía la diferencia entre unos establecimientos y otros, entre unas tiendas y otras, entre unas compañías y otras. Estábamos en entornos donde simplemente aparecía geográficamente un competidor y rápidamente, simplemente por esa posición geográfica cercana, encontrábamos relativamente pocas diferencias entre los ofertantes de los productos. Competir no era fácil, competir a base del conocimiento del cliente no otorgaba suficiente valor y por eso empezamos a utilizar los canales y los aplicativos informáticos para dotar a las compañías de una información suficiente como para adaptar nuestros servicios. Arrancaron nuevas modalidades de relación comercial, nuevas modalidades que marcaron el futuro sobre todo a la utilización de herramientas informáticas a través de las cuales se podía conocer no solo al cliente, sino a grupos de clientes, a segmentos de clientes, en el fin y al cabo a comportamientos de clientes ante los cuales nosotros, las compañías, reaccionábamos de manera comercial y marketingiana. Estábamos no obstante en temas de comunicación como en temas de marketing ante una segmentación interna donde cada canal intentaba adaptar sus mensajes al conocimiento que tenía de sus clientes, pero era bastante frecuente encontrarse ante situaciones en las que el conocimiento existía pero no estaba debidamente gestionado, debidamente centralizado en bases de datos. Cada segmento sabía perfectamente cuál era su cliente, la mejor manera de atenderlo porque el cliente era propiedad de un segmento. Teníamos clientes de venta directa, teníamos clientes de los comerciales, teníamos clientes incluso telefónicos y ya teníamos clientes online y cada segmento de clientes estaba utilizando única y exclusivamente en la mayoría de los casos un canal. Con lo cual, y fue el gran error de las primeras bases de datos, de los primeros aplicativos, de los primeros labores de data mining, teníamos al cliente asociado a un canal. Cada canal es sin duda diferente, pero la clave aquí a través del CRM es ser el repositorio central de toda la información de los clientes, que a través de CRM aprovechemos el conocimiento que entran a través de todos los canales porque por mucho que pensemos, está claro que hay que adaptarse al cliente, que en función del canal tendremos un tipo de cliente y por tanto nosotros tendremos que adaptarnos a la tipología, está claro que aunque tengamos diferentes tipologías, grandes compañías han hecho adaptaciones a lo que ya conocían de su cliente, el mismo Banco Santander sacó OpenBank como banca online y dentro de una gran corporación se entendió que había clientes de un canal, clientes de otro. De hecho, incluso grandes compañías del sector retail adaptaron sus tiendas a un canal online para otro cliente, con una intención de abrir mercado llegando a otro cliente, un cliente que actuaba online, un cliente que actuaba en tienda. De hecho, se llegaron a hacer diferentes compañías dentro de las grandes marcas y era la época multicanal a través de la cual el cliente de tienda era de una manera y el cliente online era de otra. Las grandes compañías aprovecharon esta situación para establecer sus diferentes líneas de negocio y de hecho daba la impresión de que los pequeños, los pequeños que tenían una pequeña esperanza con el mundo online, pues perdían fuerza. No es verdad, tenemos unas grandes oportunidades gracias a los sistemas informáticos, a los aplicativos de análisis de información, a los CRM, siempre y cuando los pequeños la sepan utilizar. Hay, por supuestísimo, una parte de la tarta para cada uno, pero no se trata tanto de conocer al cliente, sino que es un tema más de actitud. No se trata de analizar las bases de datos, no se trata de tener un CRM mejor que otro, se trata de saber aprovecharlo y de saber aprovechar las oportunidades que nos brindan todos los sistemas informáticos y los aplicativos hoy en el mundo de las relaciones comerciales. Estamos ante un cliente que no pertenece a un canal, estamos ante una tendencia comercial y marketiniana de la omnicanalidad, donde cada cliente elige en cada momento a través de qué canal quiere relacionarse con nosotros y por tanto no podemos tener bases de datos distintas, no podemos tener aplicativos diferentes, tenemos que prestar un mismo servicio a nuestros clientes independientemente del canal por el que nos venga. Estamos hablando de omnicanalidad. El cliente que viene a la tienda pasado mañana puede querer comprarnos vía online y necesita encontrar en cada uno de los canales la misma propuesta por nuestra parte. No se trata en CRM, en data mining, a través de toda la información que tiene Big Data, de poseer mucha información, sino de actuar, de actuar, conocer al cliente y centrar todas nuestras estrategias comerciales en torno a él. Tenemos muchos aplicativos, muchas bases de datos de marketing, mucho análisis, pero lo importante es que de ahí salgan acciones comerciales. No sirve de nada tener un gran repositorio de información si al final no conseguimos hacer un marketing eficiente. Muchas gracias.